hola hola qué tal y bienvenidos al canal ya está aquí el segundo vídeo para el concurso para obtener la licencia ilimitada de filmora 9 en esta ocasión se trata del usuario edgar sarmiento si os gusta el vídeo darle like y si os gusta todavía más recordad que los comentarios positivos de suscriptores del canal también cuentan como voto suscríbete me recoges estas cálcaras de plátano no quiero que se vuelva a resbalar cierto para lo que no quiero decir quién es pero que lo estoy mirando esto lo dijo por mí verdad no 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 y no no Gracias por ver el video.